Paseando por la calle yo la vi Y esos ojos me miraban y me gritaban Me decían vente que no soy feliz Y es que tengo el alma rota y maltratada Y ese rostro bello y apagado Con sus ojos llenos, un mar de dudas Su camino largo está nublado Por un bestia se volvió insegura Cada minuto de infierno que ella vivía Cuando él se acercaba ella se sentía Y en un laberinto negro y sin salida Que no te corten las alas Que vas a volar y vas a ser amada Que vas a brillar y que no importe nada Y enfréntate al miedo por tu libertad Que no, que no, que no te corten las alas Que vas a brillar, vas a ser amada Y enfréntate al miedo por tu libertad Maldito infierno que estaba viviendo La bestia crecía La bella muriendo llegó a su final Ya no puede mar 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 La bestia jugando a policía y ladrón Le robó cada trozo de su corazón Y enjaulada en un mundo de pena De pena y dolor Su condena marcada en cada moratón Cuantas horas pasaba ya en su habitación Y obtiene la esperanza Que le devuelvan la ilusión La bella luchando nunca se rindió Pasaba las noches hablando con Dios Ella le pedía que él la sacara de aquella prisión Que no te corten las alas Que vas a volar y vas a ser amada Que vas a brillar y que no importe nada Y enfréntate al miedo por tu libertad Que no, que no, que no Te corten las alas Que vas a brillar Vas a ser amada Y enfréntate al miedo por tu libertad Maldito infierno que estaba viviendo La bestia crecía Y la bella muriendo llegó a su final Ya no puede mal Maldito infierno que estaba viviendo La bestia crecía La bella muriendo llegó a su final Ya no puede mal Que no te corten las alas Te corten las alas Que no te corten las alas No te corten las alas Gracias por ver el video.